¡Ale, ajo, ajo! ¡Ajo, ajo! ¡Ajo, ajo, ajo! ¡Que en paz descansa Rafael Chachi Quispe! Desde el cielo derrama sus bendiciones a la gran orquesta nueva Sociedad Huancayo para Alfredo Quispe, Gladys Peralta y para su hijo Francesco Enjochargas, Santayen y Gaguancayo ¡Diga lo que diga! Utarra, Chuckyante y mi esposa ¡Vamos, decenia, él por San Agustín de Cajas! ¡Si esa vueltecita, Orce, Gabriel y esposa, Marlene Quispe! ¡Salud, salud! ¡Ale, ajo, ajo, ajo! ¡Ale, ajo, ajo! ¡Ale, ajo, ajo! ¡Ale, ajo, ajo! ¡Ale, ajo, 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 ajo! ¡Gosca, gosan! ¡Yuri Vilcatona y esposa! ¡Yugo Chanco y esposa! ¡En Buenos Aires, Argentina!